Ay Dios mío, ay Dios mío, siño aquel, siña aquella, el cho o el don, como decía don Pepe el manco que me decía, don Pepe me decía, el del valle me decía, en la parte alta se dice cho, en la medianía siño, y si vas a la ciudad, a la ciudad como decían ellos, se decía el don. Yaya León, Dioniso Linares, buenas tardes chicos, bienvenido. Buenas tardes Isidro y compañía, que te iba a decir yo que quien conserva todo todavía aún a día de hoy, la palabra esa suidad, son la gente de La Palma. Sí, bueno y también los de Santa Cruz, de la propia capital, muchas veces dicen suidad, aquí no queda, pero bueno también los palmeros nos escuchan, ¿cómo estamos antes que nada chicos, bien? Pues nada, buenos días a todos, buenas tardes, y aquí un día más a ver si a qué podemos aportar, a ver si podemos ir sacando alguna sonrisa, porque ya con los tiempos que tenemos, pues tú sabes que contar un chiste, es que la gente no tiene ni ganas de chiste, pero vamos a ver si podemos hacer algo. Bueno, vamos a ver si pegamos a caminar como dicen los otros. Bueno, yo le decía a Yaya y a Dioniso que como propuesta hoy, por ejemplo, es relacionar palabras con actividades y cosas de nuestra tierra, ¿no? Porque, claro, los canarios hablamos de una forma muy especial, pero no podemos, y en eso tengo que felicitar a mucha gente que dentro de esa página del Léxico, Yaya, estamos haciendo entre todos acopio de palabras para que no se nos pierdan, ¿no? Sí, sí, sí. Ayer ese destino dijo una palabra que, a ver si la tengo anotada, no, pues no la anoté, pero una palabra antigua refiriéndose al molino de Gofio de la Treviña. Sí. Pues ahí dijo una palabra que ya no se suele decir. ¿No será ajoren? No, no, no. Ajoren es la forma de llamar al Gofio. Es una palabra que significa, a ver, molienda. Es que, ay Dios, a ver si la anoté yo por algún sitio, creo que no. Ah, motulación. Ah, la motulación, sí, sí, sí. La motulación, que viene a significar molienda. Sí. Y entonces yo dije, coño, desde que yo no oí esa palabra. Sí, bueno, pero hay un montón de ellas que incluso la lengua, así, el dialecto propio de nuestra tierra, pues le ha puesto, le ha quitado, por ejemplo, jarbaniar, ¿no? O, o incluso, pues, a, 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 como era aquella que se decía, que yo creo que una vez Dionisio lo dijo, a cuciar, a cuciar era, o a, 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 cuando, uciar, uciar a alguien, uciar a alguien, uciar, uciar, uciar. Que la gente, hay visitas en casa. Di tú que vas al jardín. Esta palabra yo nunca la usé, yo decía, voy a cagar, pero de eso de ir a suciar no la usé nunca. Dice, voy al jardín, mamá. Ah, vale, muy bien, Jaimito. Voy al jardín, mamá. Después de cuatro veces, dice, pero Jaimito, vete al jardín. Oye, el papel pa'l culo. Bueno, venga, ¿qué nos comentan ustedes? A ver, Dionisio, venga, cuéntanos tú una. Pues, sinceramente no me sale ahora mucho, no sé, lo que tú decías de la gallina, de uciar, era pa' uciar a la gallina. Ah, sí. La gallina hubo una época que la gente la tenía en la calle, donde, donde vive o vivía tu abuela. La callita. En la callita, ¿cómo se llamaba ella? Si yo la conocía. Guillermina, Guillermina. Guillermina, Guillermina, sí. Enfrente vivía una señora que la llamaba Mariquita. Sí, sí. Y que estaba siempre calando allí, ella y la hermana. Y yo recuerdo de ir a comprar, que íbamos allí a don Marcos, don Marcos se llamaba el dueño de la beta, doña María. Sí, que estaba un poquito más arriba, ¿eh? Sí, que la chica tenía una hija, se llamaba María Pino, yo sé, esa gente la conocía y todo. Y enfrente estaba, y tenía las gallinas allí en el, en el, en el, en el, las gallinas con los pollos y todo por fuera en la calle. Fíjate tú lo que, y después vino un, un, este, cuando yo pasaba para abajo, que yo era pequeño, claro, también ya con mis hermanos. Eh, pasó un cuervo y se llevó, se llevó un pollo, no sé si uno o dos. Y eso se me quedó, que ella salió para afuera, la mujer toda apurada, porque el cuervo había, fíjate que los cuervos bajaban aquí abajo. Tremendo, ¿eh? Y eso, eso no se me ha podido olvidar a mí. ¿Qué historia, eh? Cuando dijiste de juiciar las gallinas, pues, me acordé de, del detalle ese, que siempre de chico, lo que uno ve, no se le olvida. No, que va, que va, que yo también vi cómo mataban a unos perritos recién nacidos, porque era una perra callejera, y todavía el señor la tenga en la gloria, a la señora. Pero la insulté, y eso es un trauma que tengo yo de chico menudo, ¿eh? Ver matar a esos animalitos, a esos perritos inocentes, y eso es una burrada, una burrada. Yo no sé si tú sabes, yo no sé si tú sabes, pero yo sí me acuerdo, eh, donde vive Franco allí en la, en la, en la... Sí, en el Godínez, en el Godínez. En el Godínez, antes, antes, antes de hacer el puente, estaba allí, que allí decíamos nosotros aquello de la carnicería, porque allí había un matadero. Sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo. ¿Te acuerdas, no? Sí. Pues, pues allí venía, vino una vez, vino un veterinario a ponerle, a matar a los perros, y la gente que no, decían que había que pagar un, un, no sé si era un impuesto, sé qué coño era lo que había que pagar, que eran 15 pesetas, o lo pagaban las 15 pesetas, o te mataban el perro, y allí mataron montones de perros, le ponían inyecciones y cosas de esas. De eso, de eso, de eso habrá mucha gente que se acuerde, porque yo era pequeño, pero me acuerdo, de casa no se llevó nunca ninguno, porque nosotros siempre teníamos un perrito aquí, pero, si eso se ve hoy, se arma una tangana que no vea. No, claro, imagínate, ¿no? Y es como la cosa. Sí, ¿no? Y que antes, los derechos de los animales, antes se metían mucho diciendo, ¿no? No que la gente, la gente del campo trataba al animal de una forma digna, lo que pasa que, lógicamente, hay cosas que hoy en día no se pueden tener, como los perros amarrados, ahí comidos por las moscas, como antes se hacían. Pero una persona que tenía un animal que lo utilizaba en la agricultura, cuando el animal ya no daba, pues lo sacrificaba y ya está, no había problema. Lo único es que no lo abandonaba, como ahora, que es una vergüenza de encontrarse. En esta pandemia ahora, el otro día vi yo un balance de, y de aquí hago hincapié en la reivindicación que piden los veterinarios para que sean vacunados contra la COVID, que no los han vacunado, que es una vergüenza, y desde aquí hacemos hincapié para que se hagan. Y como digo... Claro, ¿a los animales también se contagian? No, no, a los veterinarios y veterinarios. Ah, 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 vale, vale, vale. Y entonces, claro, que digo yo que ellos, pues también tienen que tener ese cuidado con esos animales y hoy en día hacen una labor muy buena, ¿no? Y todos los animales tienen su derecho, como tiene que ser, y hay que ser digno con ellos, pero no dejarlos abandonados, como algunos malos cazadores, o incluso gente que cuando la cosa va mal, como ahora, te los tiran a la calle. Un perro que come pienso, un perro grande, que puede ser un peligro incluso, que es una responsabilidad civil y penal, oiga, y penal, ¿no? Hay que ser consecuente con las cosas. Si usted cría un animal, tiene que cuidarlo. Usted cuando, si le va a regalar a un niño, lo que sea, el niño no tiene la capacidad de discernir lo que va a hacer. Entonces, los padres son los que tienen que tener cuidado con ese animal, no dejarlo, dejarlo ahí o sacarlo a la calle a hacer sus necesidades. Claro. Ahí está y te queda, y eso no, hay que educar a los niños con los animales. Oye, ya, ya, a ti no te dijeron, oiga, fundamento. A mí, a mí, a mi madre. Y a la oscurecia ya estaba en casa. Me da una rabia que porque estaba en plena conversación, lo nombraba ayer con una amiga, estaba la conversación buenísima y yo miraba el reloj y me tenía que ir a casa, hasta mi casa porque como ya estaba oscureciendo, pues, y las chicas más que a los chicos, porque yo, los chicos tenían más libertad en aquella época. Que Isidro, yo vi una vez matar a un perrito y también se me quedó, se me quedó como secuela. Eran cosas muy crueles que antes había, nosotros de chicos menudo, sí. Lo agarraron por las patas y lo mandaron contra una pared, la cabeza, contra una pared. Y se llamaba Lulu, era una perra. Yo te digo a ti una cosa, yo te digo una cosa, ya les digo que la mujer estaba muerta porque era una persona mayor y todo, ¿no? No digo el nombre para no dar pista ni nada, pero sinceramente yo tenía seis, no, seis no, pero ocho años, nueve años tendría, y yo le desee la muerte a esa mujer, tengo que decirlo así. Bueno, de hecho, incluso todavía tengo metido en la mente los chillidos de los perritos al ser tirados desde lo alto. Todavía me acuerdo de eso. Qué vergüenza, qué vergüenza. Eso sí que hay que, siempre hablamos de las cosas de antes, ¿verdad? Porque habían cosas buenas y como muchas veces nos recuerda también el amigo Dionisio, habían cosas que eran malas, ¿eh? Oye, a los gatos los metían en un saco y los... Hace poco en Garachico. No, hace poco. Pero si hace dos semanas leí yo la noticia en Garachico. Y se salvaron porque se quedaron atrapados en unos arbustos que habían allí, unas zarzas o algo. Eso es peor todavía, hombre. Porque los animales se quedan entre un bardo ahí sufriendo hasta que se poneren. Bueno, y vamos a ver. Dice, ¿dónde está tu padre, muchacho? Tu padre, tu padre está ahora jarbaneando que está allí, bregando en el lomo, abajo, al lado del cercado. Y mira, mira tu madre transponiendo para allá. Y tu hermana que está escardando ahí las zanahorias. Para hacer el condumio. Para hacer el condumio. Y que sea con gocitos del bueno. Dice que le dije algo, se traspuso. Sí, sí, sí. Traspuso y se marchó. Bueno, y después, por ejemplo... Salió un folinado que lo llevaba al diablo. Y mira, y después también tenemos mucho, sobre todo, todo lo que son palabrotas, pero que son palabrotas suaves porque nosotros las ponemos a nuestro sentido. Mira tú, el trapacero ese. Chafalmeja. Revenque. No, ya eso no. Ya eso es una palabrota más dura. No, cuidado. Ya eso ya no. Bobo mierda. Esa es otra cosa. Lo corto que uno era, antes le daba vergüenza casi todas las cosas. Yo recuerdo que aquí en la... Tú sabes lo que es la Casa del Callado, aquí en la Cruz de la Calle del Medio, la que está grande allí, de antigua que... A la entrada del Paseo del Pino, a la esquina. Que tiene un balcón, un balcón para atrás. Sí, 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 sí. Las marines, aquello. Es en casa esquina, sí. Allí vivía un vistudo de medianero, un señor que lo llaman Gonzalo. Sí. Que es el padre de Pedro, el que vive allí en la... No se lo conoce, en San Benito. Pedro, que es el tío de la chica que está en la radio. Es el abuelo de esta de... ¿Cómo se llama? ¿De Puchi Mendes? De Puchi Mendes, sí. Ah, no sabía yo. ¿Puchi Mendes, la de la cadena SER, también tiene aquí familia en los raleos? Claro, ella es hija de... Esa chica es hija de... No, pero estás equivocado. De Gaiga, muchacho. Pero Puchi Mendes, no. Puchi Mendes no creo que se refiera tú. ¿Puchi Mendes es de Santa Cruz? Dirá Goretti. ¿Quién es Goretti? Yo creo que es Puchi, ¿eh? ¿La de la cadena SER? Yo creo que es Puchi. ¿La de la cadena SER? Creo que sí. Ah, bueno, pues yo... Bueno, no sé si alguien lo sabe, que nos lo diga, pero yo creo que sí, que ella es Mendes, porque el padre se llama Ebelio, que vendía los números de... Estuvo vendiendo números. Muchachos, tú no me digas a mí que es Puchi Mendes del Realejo, porque yo he hablado un montón de veces con ella y nunca me he dicho... No sé, bueno, papá. Pues no sé. Bueno, pero ¿y cuál era el cuento? Igual estoy equivocado yo. No, pues es que yo venía para el cine, venía por la carretera para acá, y claro, cuando ya con los 17 años, o así, o 18, pues yo tenía, me dejaba el pelo grandito y me hacía como una moñita y tal, y todavía la fotografía la puede ver cuando usted muera. Ahí que la tengo yo puesta aquí en la cartera. Y me dijo, dice, tú eres hijo del almanaquero, ¿no? Me dijo este hombre. Digo, sí, mi padre, tú sabes qué le decía el almanaquero. Y le dije, sí, sí. Dice, ah, qué curro eres con el peinado ese que te hiciste. Y volví para detrás, me volví para mi casa y me hice el peinado, de siempre la rayita por un lado, y volví para allá, para el cine, porque ya no podía seguir de la vergüenza. Porque parece que uno iba ofendiendo. Y ahora, cada vez que veo a los chicos como están pelados, con las moñas estas que tenían. Sí, los colores. Digo, esto era impensable en los tiempos de uno. Bueno, y si te pasabas, te cortaban el pelo al rapi. Sí. Sí, al rapi con nada. Te cortaban el pelo al cero. Eso era por los piojos también. Sí. Eso era por los piojos porque... Y como castigo, y como castigo, yo tengo un vecino que era de chico menudo, era ruinito, y el padre lo arrestó y le cortó el pelo al cero, y a partir de ese momento adquirió un apodo. Sí. No lo digo porque... Pero... Lo que era en el cabezahuevo, seguro, o algo así, ¿no? No, no, no. Lo pusieron colla. Domingo el colla. Ah, vale, vale. Por la serie. Porque, claro, por la serie. Estaba en ese momento, estaban abandonando la serie y eso fue un castigo que el padre le impuso porque se portaba mal en el colegio o sacó malas notas y el padre llegó a la casa, lo llevó al barbero y le cortaron el pelo al cero. Bueno, pues... No, no era por los piojos ni nada de eso. No, antes con los piojos lo que se hacía se escarmenaba el pelo. Se escarmenaba. Se escarmenaba y con la liendrera esa, con el peine ese que era de las cuas estrechas. Los piojos todavía siguen en los colegios, ¿eh? Sí, sí, claro, pero mira, un producto que tenemos todos en casa es el vinagre. El vinagre macho. Sí, sí. El vinagre macho, le echas vinagre macho, le envuelves la cabeza a la criatura con una toalla y nada, después le lavas la cabeza y en la toalla yo me acuerdo una vez Efraín me llegó a casa con piojos y yo fui y se lo dije a la directora del colegio y tal. Y los piojos, porque dice que depende de quién te los contagiaras eran de un color o de otro, ¿no? Pues los piojos eran de una persona rubia. Date cuenta que yo cogí una toalla blanca del armario nueva y le puse el vinagre y se le envolví la cabecita al niño. Pues resulta que me costaba ver los piojos porque eran, tenían que ser de una persona súper blanca y súper rubia. Pero nada, se le controló el tema ese y se le quitaron. Pero eso es mágico, lo del vinagre. Bueno, pues son, digamos, el vinagre macho arregla todo, amigo. Eso tú sabes. Decía, decía Seña, que ella decía, ay, mi madre, el chiquillo me vino otra vez con la piojera. Ahora mi marido tiene excusa para decirme, sí, usted ponga el vinagre, pero yo antes que haga el vinagre me tomo el vino. Tú sabes que también llamaban piojera a una chaqueta o algo que se ponía que ya estaba jodida, que estaba ya media rote y media vía. Sí. Yo me ponía la piojera para ir a coger hierba. Ah, pues no lo sabía. Yo eso no lo sabía. No lo sabía, pues sí. No, 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 no. Bueno, y después hay un montón de palabras relacionadas con actividades que tenemos a diario porque ya hemos citado algunas, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando dices tú, mi madre, tengo un gilorio, ¿no? Y la gente dice gazuza, que se dice en la península. Ahora se dice gazuza. Sí, sí, sí. Y después le come y dices me añugué, me añugué con la papa. Mi madre, es tanto lo que te quiero que la creencia me enyuga. Te quiero como si fuera un sexto papa menuda. Y después también está, sácate la papa de la boca. Sí, sí. Lo del gilorio lo ha dicho Dios también siempre. Se lo decía a la iglesia. Mucha gente se reía allí cuando estaba trabajando que decía el chacho. Porque no, a veces no tenía ni tiempo de desayunar. Me decía un gilorio que da miedo. Y mucha gente joven le hacía gracia porque no estaban acostumbrados a oír esa palabra. Bueno, pero hay gente todavía que me dice a mí, Isidro, ¿cómo es que utilizas tantas palabras? Digo, bueno, yo porque me gusta, no hay duda. Lo he estudiado. Pero yo lo prodigo. Es decir, lo importante del léxico no está en verlo como un museo, sino darle, desempolvarlo y usarlo a diario. ¿Vale? Entonces dice, ay, mira tú la chica, me gustó el picar de ojos. Espérate que me están tocando en la puerta, ay señor. Ay, mira a ver. Hay otra palabra, bueno, mientras tanto te voy a decir, hay otra palabra que se decía mucho aquí Nico del Alto que era lo de embarrar. ¿Quién es? Embarrar no es llenarte de barro. No. Si llevabas algo al hombro o alguna cosa y se te enganchaba de algo. Sí. Decían, ostia, embarré con una manada hierba, con un cisco, con lo que fuera. ¿Tú sabes lo que pasa? Que los canarios somos tan especiales, Dionisio, que aquí decimos, chacho, menudo aguacero, chiquito, chiquito desastre. Es decir, las cosas pequeñas las aumentamos, ¿no? Sí, sí, sí. Llévate los polvos. A ver, ahí está diciendo ella que esta mañana me decía a mí, pues, Efren, lo de los polvos esos de, ay, ahora no tengo aquí el nombre, ditomela, ditomea. Sí, vino mi sobrino a traerme una lechuga y entonces yo una lechuga preciosa, más buena que esta para hacer una ensalada y resulta que le dije, llévate los polvos, dice, yo no, yo no le voy a echar nada. Pues bueno, que se arriesgue. Bueno, son los polvos, como decía esta mañana tu hijo, ditomea. Diatomea. Diatomea, exacto, diatomea. Con dea, con dea. Dice que es natural y dice que es buenísimo, ¿eh? Sí, 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 pues lo visto tiene bastante efecto con el tema, de todas formas nosotros lo vamos a experimentar arriba en las llanadas. Sí, y después, y después, ya que estamos hablando de la comida, si seguimos con la comida, ¿qué otra se le ocurre? Por ejemplo, un tajul, ¿qué es un tajul? Una persona que come un montón. Si no, usted es un tajul que no vea, ¿no? Es un tajul, sí, porque comía un montón. Eso no tiene fondo, también se oía decir, eso se empieza a comer y no tiene fondo. Se empajó a beber, a comer. Ay, y bueno, tú decías... Empajar era empañar. Sí. Mira el payo, mira el payo que tiene. Ay, si parece que está preñado. Por eso te digo. Mira, y después, el payo, sí. Y lo que decíamos ayer, Yaya, cuando decía yo lo de, yo digo la vaifa, le entró una vaifa después y tú decías la mosquita, ¿no? Sí, la mosquita, porque cuando, la siesta, la siesta, lo que es, la gente dice, los peninsulares dicen yo, me eché una siesta y nosotros decimos, me eché una mosquita o me eché una parranda. Sí, ah, bueno, también. Porque mi madre lo decía también, me eché una parranda y era como que se había acostado, se había dormido. Bueno, mi suegra lo que decía, dice, ay, la parrandita va para el muelle, pero yo no me divierto. Cuando los chicos empezaban a jarbanear, se ponían a todos alboreados y al final le daba la folía. No, no, y cuando te quedas así, Lelo, Lelo, también es una palabra canaria, Lelo mirando para algo, dice, mira tú, está mirando para los celajes. eso de... Arbolaria era, no era de árbol, era arbolaria o arbolario, era uno de estos que andaba medio malletado, por ejemplo. arboreado. De estas personas que hay que no se están quietas. Sí. Eso es un arbolario, muchachos. Eso no, le dicen una cosa y no hacen ni puñetero caso. Como dice Manolo, Villahira dice, es que son gemelos, dice, no, es que es uno que se mueve mucho, dice. Manolo Villahira tiene, tiene un monólogo referido al coño y que dice, es que el coño canario es distinto, suena distinto y entonces nosotros decimos, ño, coño, muchacho, está quieto, coño. Coño, coño. Coño. Lo que dicen mucho los canariones es lo de gallo, gallo, gallo. Los canariones nosotros también lo decimos, date cuenta que mi, mi, yo... Pero nosotros decimos muchachos y ellos decían chachos. Sí, cuando mi hijo Néstor nació, pues yo tenía una chica en casa que, que me ayudaba, ¿no? Y, y tenía la muletilla de repetir mucho chacho, chacho, y la primera palabra que Néstor dijo fue chacho. Sí. Pues la primera palabra que Néstor dijo fue chacho. Bueno. Por eso, porque se lo oía decir a la niña esta. Bueno, vamos a ver si se reconocen estos vocablos. A ver, jiribilla. Ah, jiribilla. Jiribilla. Uno que no se está quieto. Quiere hacer mucho y no hace nada. Que no, que es el que siempre está con la misma matraquilla. Sí, sí, el que siempre está con la misma matraquilla. Y al final resulta que hace menos que el que va despacio. Bueno, y la hermana se quedó amurrada. Amurrada, amurrada de trompa. Sí, de trompa. Amurrada de trompa. ¿Y una trompada? Un puñetazo. Una trompada es, es un puñetazo. Ay, mi madre, que se esmorretió toda. Se esmorretó. Morretó, no, sí, sí. Y matraquilla, matraquilla también es nuestra. Tengo, tengo una matraquilla. Ay, esto es un sin vivir. Sí, sí, sí. Ay, Aymería. Y Aymería viene de Ave María. Aymería. Eso es. Y Santiamén. Y Santiamén. Nosotros simplificamos. Decimos, en vez de decir, mira tú para ahí, decimos, mi tú para ahí. Mi tú para ahí. Dice, ¿para dónde vas, Felipe? Voy para Cantonio. Para acá, para Cantonio. Y ahí mi cabeza. Fuerte Belillo, fuerte Belillo estás hecho. Bueno, Belillo, por ejemplo, Belillo se habla de una piedra, ¿no? Aunque también se habla de una bimba de gofio, ¿no? Y bueno, esas palabras. Después, por ejemplo, cuando dicen, ay, mira tú, como dice, está como, ay, como dice aquello, flaco como un cangallo. Sí, también, sí, sí, sí. Y lo del Belillo, lo del Belillo, lo del Belillo también viene de, se le dice una piedra grande, cae un Belillo, cae un Belillo de arriba, que casi nos coge de abajo. Un tormo. Y Belillo se le dice también después a la persona que no, que no es muy espabilada, que es medio bruto. A la piedra también se le dice Tenique. Tenique, las Tenique, los Teniques del Fogal, exacto. Tenique. No, Tenique, conté, conté Tenique. No, Tenique, pues eso sí que no. Bueno, y hay muchos apodos que derivan de cosas ahí, mira, tenemos los Tenecos, tenemos los Teneques, mejor dicho, que es la carrera. Hay un montón de apodos que también tienen que ver con palabras que son, pues Canarias, ¿no? Y también traídas aquí por Portugal, de España, obviamente, Portugal y América, también hay muchas, ¿no? El apodo de la familia materna, de mi familia materna, es traído desde Cuba, la palabra queque, que es queque, es dulce. Sí, claro. Entonces, aquí no se conocía, y entonces pusieron la familia de los queques, porque un tío de mi madre, iba a todas las dulcerías aquí, preguntando, ¿tiene queque? ¿Tiene queque? Sí. Y dice, mira tú, mira tú, ahí va el queque. El queque. Y se quedó, y se quedó queque, y claro, las mujeres la llaman queca, pero... Muchacha. Pero el apodo de donde viene es de queque. Antes que no había luz, te chijabas de miedo. Te chijabas, te chijabas de miedo. Como dice el otro, Marrero, Jaime Marrero, que dice que fue una obra de teatro, la península, y él tenía que decir en el papel, abrir el armario y decir, cielos, un cadáver, y se olvidó y dice, muchacho, un muerto. Está bien. Bueno, pues son palabras que tenemos ahí. Venga, díganme a ustedes algunas, venga, a ver si se acuerdan de algo. Ya ya se las tiene apuntadas, que las vaya diciendo. A ver, venga, bueno, nosotros le caemos encima, sí, venga, venga. Venga. Ahora mismo no me tiene mucha la memoria. Fuerte jurria de chiquillos. Jurria un grupo, ¿no? Sí, ¿no? Es un montón. Sí, claro, que está ahí, ¿no? Y después, ¿cuál era la otra? Enjuntia, enjuntia no, pero juntia es una palabra así que es conocida, ¿cuál era la otra? Vergante, Vergante. Ah, Vergante, fíjate tú, semejante Vergante. Fuerte Vergante. Fuerte Vergante está hecho. Eso, eso, me salió resongando. Mira, tú le dije, le dije que se estuviera quieto y se quedó resongando. Sí, 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 Resoplando. No, resongando. Resongando. Sí, sí. Resongando. Protestando. Sí. ¿Y cómo decía mi madre cuando decía, cuando mi hermana o mi hermano le contestaba y decía ella, no me, ¿cómo era? Ay, no me acuerdo de eso ahora. No me respondas, no, no me, decía una palabra canaria también para decir eso, ¿eh? Y ella decía, tomara, me hubieses hecho caso, tomara, te hubieses llevado la levita, que cogiste frío, ya estás cogiendo ese catarro, ¿eh? Y mira, un jabardo. Jabardo. Un jabardo, ahí viene un jabardo chico de abajo, que no es este, un jabardo. Sí, como tú decir, un magallote, ¿no? No, que varios chicos juntos. Ah, vale, 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 yo pensé que era el tamaño, ¿no? No, pero también, también, también se refería a un montón. Mira, tú llevas un jabardo de leña. Sí. No, ya eso no. Entonces se refería, tenía varios significados. Ay, mi cabeza, como dice el otro. El jabardo que yo tengo entendido es eso, dice eso que tiene un jabardo chico, cuando una familia que tenía a lo mejor 8 o 10 chicos, dice eso, muchachos, esa gente tiene un jabardo chico que no vea. Muchachos, mira, me tiene el totizo, me tiene el totizo que no vea. Si no hace más que estar engatusado con la chiquilla esa, está engatusado. El totizo era por detrás de él. Sí, la nuca, ¿no? Lo que decían en la nuca. Muchachos lo tenían echando chispas de cargar, porque antes se cargaba mucho, todo. Las plataneras, las piñas de plátano, los... ¿Sabes tú si las mujeres eran fuertes? Dionisio, que llevaban las rodillas hasta la cabeza. Oh, claro, las rodillas, sí. Muy bien. Venga, que a ver... ¿Se fue Trompiqué? Ah. Trompiqué. Me fui para elante de Jocico, que casi me extrañó los besos. Ahí es mi cabeza, mi cabeza. Es tropezar. Igual que cuando, cuando nos hacíamos una herida, no, no nos hacíamos una herida, nos hacíamos un nacido. Sí. Dice, muchachos, me engolosí yo... El nacido era así. Me engolosí yo con las tortas de manteca, que me las fui comiendo, y al final me las comí todas. Me entró una. Ay, mi madre. La cagalera, no veas. Y mira, me di con una piedra y me hice un gongo. Ah, sí. Los nacidos eran unas ampollas que salían. Sí. Perdón, los nacidos eran unas ampollas que salían en las piernas. Creo que eran motivados a que no teníamos buena alimentación. Yo tuve mucho. Sí. Y entonces se te infectaba. Te ponían polvos al sol, ¿no? Te criaban pu y todo eso. El que tenía polvos y el que no se echaba... Puño tierra. Lo que encontraba. Para plantar. Lo bueno era, mi madre no ponía jabón de ruedas a veces, jabón de... Sí. El azul ese, te lo pegaba bien para quitarte las capitas y con eso se curaba. O sea, jabón era medio medicinal. Sí, ¿no? Bueno, yo... El jabón ese era bueno para curar las úlceras. Yo no sé si todavía se... Para las úlceras. Pero... Yaya dice... Para las úlceras de cubito era buenísimo. Pero Yaya, tú dijiste una cosa muy cierta ahora, porque el padre de mi cuñado José, al hermano, a Abelino, siempre nos contó eso. Le salvó el dedo porque se lo cortó con... La rosadera se llama, ¿no? Sí, que cuando se ponían los plantones, para cortar los plantones, las hojas de la platanera para hacerlas a las vacas, ¿no? Y los rolos y eso. Y se cortó los dedos. Y un dedo se lo salvó con pimentón, con... Se lo puso con esto, ¿cómo se llama? Con... Telas de araña y le salvó el dedo. Telas de araña, sí. Ni puntos ni nada. Se usaban eso, ¿verdad? Ni puntos ni nada. Los puntos... ¿Qué puntos se hacían? Antes no se usaba nada de eso. Ahora, puntos de aproximación, que es aproximar una parte de la herida con la otra y pegar, como quien dice, la piel, pero... Pero eso... Antiguamente se hacían esas cosas. Aproximación, yo en los puntos de aproximación te los daba tu padre. ¿Dónde estuviste el tolete? Alguien te mandó para allá. Venga para acá. Ay, mi madre. Las telas de araña las ponían enrolladitas en las cortadas y eso para... Sí. Yo creo que era para evitar la hemorragia. Sí, no, corta, corta, me imagino, sí. Pero yo recuerdo que mi padre me llegó a poner a mí. La cogía en la gañanía de la vaca. Y fíjate, todo eso lo hizo un médico hoy y se le ponen los pelos como tallas. Y te la enrollaba ahí y yo no sé lo que sucedía, pero de que me las llegaron a poner, sí. Dionisio, qué bonita la expresión esa. Yo uso también muchas veces que se me pusieron los pelos como tachas. No, no se me pusieron los bellos de punta. Ah, sí. Dice, ¿cómo dijo usted bellos? Qué bellos, yo tengo pelos. Pues mira, yo con todos los respetos a los peninsulares, yo lo encuentro un canario que quiere hablar como un castellano puro de esto. Es inútil porque no le sale y al final es una ridiculez. Pero tú ves que tú que has viajado también y has estado mucho en la península, Dionisio, cada región tiene su forma de hablar y sus palabras, no pasa nada. Ya lo sé, ya lo sé. Mira, yo fui, te voy a contar una pequeña anécdota. Venga, vamos allá. Resulta que antes cuando venían unos panes que le decían pan batido, que era como finito, eran diferentes, yo no sé cómo lo hacían, pero era distinto, y entonces hoy se le llama pan sobado y yo fui a la, yo traje pan de ese sobado y una me gustó y fui a comprar otra vez y le dije, oye, pan de, pan de batido no tiene. Dice, ¿cómo que pan batido? ¿Qué es eso de pan batido? Digo, sí, era peninsular una chica que estuvo ahí. Sí, sí. Y le dije, digo, digo, ¿será sobado? Digo, ah, es que hoy se le dice sobado, pero antiguamente se decía, y ahora me salió la palabra aquella sin pensarlo. Sí. Dice, es que yo cada vez entiendo menos a los canarios. Digo, pues yo he estado en la península en muchos sitios y no se entienden ni ellos mismos. Sí. Así es que tampoco usted presumiendo. Pues mira, hay una adecuada también que dice, ¿no? Cuando venía lo de, está el queso, que por cierto también en Galicia, bueno, en la península en muchos sitios, ¿no? El queso teta que se dice, ¿no? Y después también está el pan teta, ¿no? Y entonces resulta que el chiquillo fue a comprar allí y dice que fue a comprar el pan teta, que le habían hablado de la teta y fue a comprar el pan teta y le dieron el pan y miró el pan y dice, ¿qué? Ay, Mito, ¿cómo te fue? No, lo del pan teta. Dice, vos, que eran mejor las que tenía la mujer que lo que llevaba la talega. Ay, reírse, qué bueno es, ¿verdad? Mira, por tu nombrar Galicia, yo estuve en Galicia en La Coruña, en la Pasa María Pita. Sí. Gente noble, ¿eh? Y entonces, allá había un grupo que vendían, vendían los ciegos y vendían tal y yo fui a comprar un numerito allí. Mira, o sea, yo creo que ni ellos mismos se entendían porque empecé a observar, digo, pues estos hablan en gallego, en castellano y después mucho una palabra de una cosa y una palabra de otra. Digo, pues, coño, esto... Claro, es que ellos tienen el galego. Pero hay gente que no sabe, no sabe tampoco ni bien un idioma ni bien el otro. Claro, claro. Entonces, si nosotros tuviésemos esa posibilidad, si Viera y Clavijo, le hubiesen dejado a Viera y Clavijo ir hasta Roma y sacar el catecismo bilingüe que todavía, en principio, puede que todavía esté allí y algún día lo conoceremos, estoy seguro que nosotros también utilizaríamos muchas más palabras juanches que las utilizamos hoy en día. Porque incluso López de Vega la utilizó en su libro de los juanches de Tenerife, la Virgen de Candelaria y todo, con doramas y demás y tal. Hay un montón de cosas ahí que todavía tenemos que aprender. Por ejemplo, Ben, Linía, Miet, Arba, Kansas, Sumuset, Acot y Marago, por ejemplo. Y sabemos lo del 1, 2, 3, sabemos Heinz, 3, 4, y en 3. Sí, sabemos todos los idiomas, pero el nuestro no. Estamos ya en 35 minutos. Ay, mi cabeza. Mira, Isidro, antes de que cierre, agua florida. Ah, la agua florida. Ahora yo me voy a duchar y me echo unas gotas de agua florida. Ah, bueno, pues, agua florida, esa es la que era y si no de azar y que quedaba ahí, está bastante buena, bastante buena. Pues, muy bien. Un saludo a los dos, muchísimas gracias. Seguiremos hablando. Nada. Vean felices. Venga, hasta el jueves. Venga, hasta más ver que son señas de, 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 ¿cómo dice esto? De volver, de volver. Y ahora a transponer cada uno. Arranque, pues, arranque. Gracias a todos y hasta otro momento. Gracias, muchas gracias, Dionisio, de verdad, de verdad. Yo creo que hemos hecho pasar a la gente un buen rato. Que sí, Bueno, gracias. Estábamos cansados de tanta política y de tanto COVID. Esto es, esto es un tónico. Sí, muchas gracias, gracias. Adiós. Pues vale, bueno. Un minuto. Mitimatorio. Más atrás es. Marque tablado. Más atrás es.